A lo mejor no nos habíamos preocupado de estos temas, hoy día sí hay importancia. Yo creo que la principal problemática, aparte del desconocimiento respecto a estos temas, es que las empresas creen que con el solo hecho de tener máquinas como pulverizadores, nebulizadores o termoniblas, ya están solucionando el problema y claramente eso no es así. El problema va mucho más allá porque se requiere no solamente el conocimiento, sino que la tecnología adecuada para poder hacer este tipo de trabajos. Entonces, los que se han dedicado incluso a los silófagos, algunos lo han hecho exclusivamente para solucionar problemas como la termita subterránea y otros lo han hecho para controlar todo tipo de insectos de madera seca, que son los que nosotros vamos a referirnos en esta charla. Porque claramente los insectos silófagos traspasan todas las fronteras, están en todas partes del mundo de distintas maneras, con distintas especies, con distintos géneros, distintas familias y órdenes. Lo cual significa, por una parte, que el conocimiento es transversal y por otro lado, muchas de estas plagas son cosmopolitas, están traspasando todas las fronteras. Y si no tenemos la tecnología adecuada, claramente no vamos a poder dar una buena solución. Y esto lo voy a explicar de una manera mucho más precisa a través de esta presentación. Bien, uno de los grandes conflictos que se genera en esto, tiene que ver con el tema asociado a sus propios clientes. Normalmente los clientes son los que no quedan conformes con los resultados de los trabajos que realizan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los vuelven a llamar, no son capaces de solucionar un problema, porque no conocen todo lo que significa el ciclo de las especies que dan este tipo de conflicto especialmente, que quedan ahí los huevos, quedan las pupas de los insectos, que eso no los controla cualquier sistema. Entonces, los que están trabajando con los sistemas tradicionales no van a solucionar estos problemas bajo ningún punto de vista. Y los que quieren dedicarse a esto, claro que tienen que hacer una muy buena inversión. Y en ese sentido, la inversión pasa por una parte por la capacitación y por otro lado, la incorporación de la tecnología adecuada para este rubro. Bien, dicho eso, vamos a empezar a ver cada uno de estos temas. Como les había comentado, la silofagia no es nada menos que la alimentación por parte de los insectos sobre lo que es la madera, la celulosa, lo que contiene en el fondo el elemento que van a requerir, porque no nos olvidemos, estos insectos cumplen un rol importante en la naturaleza, degradan todo lo que es la madera, todo lo que es la celulosa, la lignina, todos estos elementos que son sumamente importantes, especialmente lo que es los bosques. Y recordemos que en sectores urbanos nosotros trabajamos con madera muerta y los insectos ya vienen a veces incorporados en esa madera muerta desde los bosques, desde los inicios. O se han ido adaptando a las condiciones que están dándose especialmente en lo que es sectores urbanos, bajo las condiciones que nosotros ya conocemos, donde hay una buena temperatura, una buena humedad, que por supuesto va a favorecer este tipo de plagas. Entonces, dicho eso, nos podemos encontrar con la siguiente situación. Espérenme un segundo que necesito. A ver. Ok, se me cruzan aquí algunas letras que son de la profesión. Bien, entonces les decía, los sinófagos, si los podemos agrupar en distintos órdenes, familias, incluso géneros y especies, es muy difícil poder mencionarlos todos. Por eso voy a dar los tips más importantes para que ustedes tengan claro cómo deberían solucionar estos problemas. Por una parte, existen cuatro principales órdenes, que son los isópteros, que ya vamos a hablar después de esta presentación sobre ellos, los himenópteros, como las avispas y algunos abejorros que están adicionales, incluso algunas hormigas, que son las hormigas carpinteras. Y por otro lado, los coleópteros. Los coleópteros, en este caso, son la mayor parte del grupo, son los que son más numerosos, son los que generan más problemas en lo que es la madera de tipo seca. Entonces, teniendo eso muy en claro, me voy a referir particularmente a este gran grupo, porque al analizar este gran grupo nos vamos a dar cuenta que el sistema de manejo es muy similar. Ese es un poco el concepto. Y me queda solamente mencionar que también existen algunos lepiópteros, es decir, algunos tipos de polillas que especialmente atacan la madera. Y hay que considerar que la madera no siempre aparece en ciertos lugares, no siempre aparece como madera muerta. Muchas veces viene con un alto porcentaje de humedad extraída directamente por la leña o extraída por los materiales que se están utilizando y ya vienen contaminadas, ya vienen con este tremendo problema. Entonces, nosotros estamos un poco pagando las consecuencias y el cliente en lo que quiere acá es precisamente buscar una buena solución. Entonces, me voy a referir ahora justamente a estos grandes grupos, que son los silófagos, digamos, desde el punto de vista de importancia, me voy a referir al gran grupo de las termitas y me voy a referir al gran grupo de los colópteros, que son los que efectivamente son muy eficientes en degradar lo que es la celulosa, lo que es degradar la madera. Por supuesto que hay otros insectos, y esos insectos que probablemente no los vamos a poder ver con toda la claridad y con toda la importancia que puedan tener, pero fíjense algunos detalles. Muchos de estos insectos, como por ejemplo la abeja, esta carpintera, no es que se alimente de la madera, pero excava la madera, tiene poderosas mandíbulas que son capaces de abrirse pasos en la misma madera, pero no se están alimentando propiamente tal de la madera como lo hacen, por ejemplo, las termitas, como lo hacen algunos colópteros. Entonces, por eso, de ahí la importancia y algunos tips que les voy a dar respecto a lo que es un buen manejo. Solamente, y para recordar algunos conceptos, los insectos se alimitan con la misma madera, por el mismo tronco desde su inicio. Y aquí vamos a dar algunos conceptos, los insectos gozan un poco también la lignina. Y muy poca proteína. O sea, en el fondo, los insectos no andan buscando elementos proteicos ni otro tipo de elementos que le pueden afectar, pero sí se pueden encontrar sabias de los árboles. Que esa es una forma natural en que las especies en la misma naturaleza, los árboles, son capaces de defenderse frente a la agresión de algunos insectos. Sin embargo, la madera también tiene madera muerta, como es la madera, esta corchosidad, esta corteza, y por lo tanto, ahí aprovechan ciertos tipos de plagas desde ese momento para empezar a atacar en lo que es propiamente tal la madera. Entonces, aquí podemos ver, sin echar en mayores detalles, voy a ir directamente a lo que a nosotros nos interesa, la corteza, que es la capa más externa, que es la capa muerta, que cumple, por supuesto, ciertas funciones, que protege a todo lo que es esta gran madera, que es este gran árbol. Y, por supuesto, la madera propiamente tal, que es la que está presente como albura y está presente como duramen. La parte albura es la parte más delgada, es la parte incluso más frágil del árbol. Es la parte que tiene mayor crecimiento. Y el duramen es el que le da la resistencia, es la parte más dura, que normalmente ahí es muy difícil que lleguen los insectos. Por lo tanto, siempre se van a estar ubicando en la parte más blanda. Pero hay ciertos insectos que sí se han especializado, que vamos a ver algunos ejemplos, que se han especializado en el ingreso de ambos tipos de dureza, como es, por ejemplo, la albura y como es, por ejemplo, el duramen. Duramen, y lo dice el nombre, es la parte más dura. Entonces, para que lo tengan muy claro. Entonces, siguiendo un poco la línea de esto, nos vamos a encontrar con estos mismos conceptos. Esta es la madera, que es una madera que sale desde los bosques y que muchas veces ya viene con el problema. Y nosotros sufrimos las consecuencias de esos problemas por no darnos cuenta, sencillamente porque no son maderas tratadas, no conocemos muchas veces del problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pagamos las consecuencias. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y ya vamos a ver algunos tips en relación a eso. Aquí están los ejemplos de lo que es la albura, el duramen y lo que es la corteza. En resumen, que es lo que nos vamos a referir, en definitiva, para hablar de algunos tipos de insectos. La madera afectada se ve afectada en distintas etapas. Desde el momento que está viva la madera, desde que está en pie, que está en crecimiento, ya se puede ver afectada por cierta cantidad de insectos. Y hay otros que entran directamente en la madera muerta. Y por eso nos vamos a referir hoy día, cuando hablamos de madera muerta, especialmente nos vamos a referir a aquella que ya es aserrada, aquella que ya es producto, ¿cierto? Como plantaciones forestales con el objetivo de producir madera. Entonces ya viene con el problema directamente asociado. Y por otra parte, todo el manejo que se le puede hacer directamente a esos bosques, a esas plantaciones, va a tener que ver con las podas, con todo el material que va a caer en forma natural, y que eso va a ser fuente de ingreso de ciertas plagas. Para eso están esas plagas, precisamente para integrar todo lo que va botando la naturaleza y poder degradarla y seguir estos ciclos. Hay otras especies que se han establecido en madera descompuesta. También ahí está muy asociada a alto porcentaje de humedad. En este caso no nos vamos a referir. Ahí hay hongos que incluso influyen por la alta presencia de humedad y que eso favorece también la descomposición. Y nosotros, lamentablemente, ¿dónde nos vamos a detener? En lo que es el consumo de la madera, que es la que estamos usando a todo nivel, en nuestros muebles, en nuestras construcciones, lo normal es encontrarse en una casa con un alto porcentaje de madera, dado por el tipo de construcción y dado por el tipo de inmobiliario. Y ese es el gran problema. Entonces, si ya tenemos nosotros algún conflicto desde el punto de vista de su origen, y esto fue a parar directamente en la construcción o en la casa, vamos a tener el desarrollo de ciertos problemas. De hecho, hay especies que tienen un muy lento crecimiento, desde el huevo hasta que se transforma la larva, pueden estar años en estado de larva alimentándose y finalmente van a estar generando problemas después de varios años. Incluso madera, que es considerada sobre 10, 20 años, puede generar algún grado de pulverización, algún tipo de especies específicas para atacar ese tipo de madera. Por eso es importante aquí también el nivel de humedad, porque el nivel de humedad que va dado en forma natural, en el proceso de secado, en el proceso de producción, va a significar por una parte que van a especializarse algunas plagas y van a entrar por esa vía. Sin embargo, se habla de madera seca, pero no es propiamente tal seca la madera. Siempre va a haber un porcentaje de madera por la porosidad y eso debería estar sobre un 10, 15, hasta un 20 por ciento, para hablar recién de insectos que afectan, desde el punto de vista de su silofagia, de la alimentación de la madera, necesitan igual un porcentaje de esa cantidad de madera, porque claramente, si no tienen la humedad, no podrían sobrevivir. Entonces, siguiendo con este esquema, aquí podemos ver esta madera que ha sido extraída directamente desde los bosques, desde la producción, y se ha ido transformando, como ven ustedes, en distintos tipos de elementos constructivos, como por ejemplo, pueden ver ustedes los muebles, muebles de antiguos que tienen un gran valor, porque yo creo que ese es el gran problema, al tener un gran valor, uno trata de rescatarlo al máximo, pero muchos de los casos se resuelven, muchas veces, eliminando el foco, porque dentro de la madera, para los insectos de madera seca, ahí ocurre gran parte de su ciclo, ahí van a encontrar los huevos, van a encontrar la larva, van a encontrar las pupas, o van a encontrar, en algunos casos, si nos referimos a los insectos de tipo, por ejemplo, termita, podemos encontrar algunas ninfas, o podemos encontrar, en el caso de los coleópteros, las larvas y las pupas, y los huevos, y particularmente, lo más difícil de controlar en esto son los huevos, por eso hay métodos exclusivamente pensando en la eliminación de los huevos, por esa razón, lo primero que uno debería plantearse, si vale la pena salvar la madera o no, si es una madera que se puede cambiar, inmediatamente, al producir el cambio, se va todo el problema, se elimina el problema, porque ahí está todo el ciclo, si no hacen un buen trabajo, por ejemplo, tiran productos superficialmente, barnices o aplicaciones tipo nebulización, tipo termoniebla, no van a llegar a controlar hacia el interior de la madera, por la porosidad que tienen, por lo tanto, ciertos tipos de trabajo son capaces de resolver ese tipo de problemas, pero no todos los que ustedes crean, por esa razón, muchos que se aventuran a trabajar en el control de silófagos, fracasan, y van a tener muchos reclamos, porque no tienen los elementos adecuados para un buen manejo y un buen control, entonces tenemos que cuestionarnos siempre si vale la pena salvar la madera, si es un mueble fino, si estamos hablando de algún elemento antiguo, si estamos hablando de algún, por ejemplo, un lugar con alguna construcción patrimonial o una casa muy afectada, claro que tenemos que intervenirla, porque tenemos que rescatar, y eso lo podemos hacer con ciertos métodos, y a veces el conjunto de métodos son los que ayudan a una buena solución. Sigamos con esto, entonces, ¿cuáles son los factores importantes que intervienen en estos procesos? Claramente, hay distintos tipos de madera, hay maderas blandas, semiblandas, maderas duras, y van a tener distintas connotaciones y por lo tanto, se van a ver afectadas afectadas de distintas maneras, especialmente considerando también su porosidad, y cada madera va a tener un contenido de humedad, y ese contenido de humedad puede ser predisponente en la medida que tengan alguna dificultad con las plagas. La temperatura es un factor importante, por eso, normalmente los insectos, ¿cuándo aparecen? Aparecen especialmente en primavera, cuando están dadas todas las condiciones, primavera, verano, cuando están dadas todas las condiciones para su desarrollo, y es ahí donde ustedes normalmente se van a encontrar con los insectos alados, se van a encontrar con los reproductores principalmente, pero difícilmente, a no ser que esté muy destruida la madera, se van a encontrar con los estados ninfales o con los estados larvarios, que habitualmente uno puede encontrar dependiendo del tipo de plaga, por supuesto, y el ciclo reproductivo que pueda tener cada especie. Y algunas, por supuesto, van a estar familiarizadas con hongos también. Sigamos. El contenido me da, y para que se den cuenta de este concepto, sobre un 20%, hay ciertas familias de coleópteros que van a tener predisponente para poder generar un grado de problema. Es en el caso, por ejemplo, los cerambícidos y los escolitos, que ya vamos a ver cuáles son esos. Entre un 15% y un 20% normalmente van a aparecer los bostrichidos y los líctidos. Y los anóvidos son los que aparecen con un menor porcentaje de humedad, incluso menos de un 15%. Los anóvidos son los que definitivamente atacan, entre comillas, lo que se considera como madera seca. Por ejemplo, uno de los más conocidos en este aspecto es el anóvidio imprustato, que es una plaga totalmente cosmopolita y que ya vamos a ver especialmente a qué se refiere con ese tipo de daños. Aquí ya podemos ver algunos tipos de problemas que se generan especialmente a nivel de las producciones, a nivel de las plantaciones, a nivel de los bosques. Y aquí van a encontrar distintos tipos, algunos le decimos gusanos, pero los gusanos son los futuros, pueden ser perfectamente coleópteros, que ya vamos a ver algunos casos, pueden ser perfectamente algunos estados larvarios que van a estar afectando los troncos en distintas etapas, como por ejemplo el gusano del roble, que es, digamos, ataca directamente el duramen, la parte, cierto, más dura de la madera. Y hay otros, como el insecto joya, que le es indistinto atacar la parte duramen como la parte albura, o sea, las partes blandas o duras de la madera. Entonces, hay otras especies que ustedes como lo van a ver acá, hay especies que se han especializado en ciertos sectores, como donde está el cambio, donde fluye el floema, donde está la corteza, por ejemplo, donde fluye también el floema, que son especies que ingresan por esa vía, y desde esa vía al ser cosechada, estos, digamos, estas maderas van a llegar directamente a los hogares. Y no crean ustedes que solamente va a ser por la madera en servicio, que es la madera en el fondo que es recolectada para ser directamente tratada y se usa o usaba en la construcción, sino que también está dada por estos tipos de madera que se utilizan, por ejemplo, como leña, que es muy común uno juntar leña y al juntar leña está normalmente llevando los insectos directamente a el hogar o a la construcción. Aquí podemos ver dos tipos de especies muy comunes con momolitas ambas, como es el anovium putatum y el hilotrupe pajurus. ¿Qué es lo que sucede con estas dos especies? Que pareciera que sencillamente fueran muy similares en su tipo de daño, pero hay importantes diferencias. De hecho, el anovium es un pequeño insecto de entre 3 hasta 5, 6, 7 milímetros respecto al hilotrupe que es capaz de llegar hasta los 2,5 centímetros, o sea, estamos hablando casi más de 2 centímetros. Entonces, claramente van a tener distintos tipos de daño y van a llegar a distintos lugares. Por ejemplo, el carcoma grande le gusta más la parte blanda y al carcoma pequeño que es el anovium le gusta más en este caso la parte más blanda pero también le gusta la parte dura. De ahí que ese pequeño insecto que se conoce como carcoma algunos los carcomas son en el fondo coleópteros que dañan la madera y las hay de distintos tipos y ya vamos a ver algunos ejemplos, pero este pequeño carcoma efectivamente es capaz de atacar principalmente los muebles esos muebles finos esos muebles antiguos que uno valora muchísimo y la única forma de recuperarlo es haciendo algún tratamiento especial pensando no solamente en controlar los estados adultos que es lo que menos uno se va a encontrar sino que pensando en controlar los huevos las larvas y las uvas pasa y sucede lo mismo o sea aquí puede conflicto es difícil llegar con algún producto si es que ustedes no conocen el problema si utilizan los métodos tradicionales sencillamente no van a ser capaces de llegar a esos niveles y lo mismo sucede los huevos en muchos casos es el estado reproductor que pone los huevos cerca de la madera y cerca de los algunos orificios que permiten la entrada para que después esa poderosa larva con un tremendo barato bucal sea capaz de ingresar directamente a la madera en distintas etapas por eso muchas veces hay una relación en que ingresan directamente desde las plantaciones forestales al hogar o venía ya la especie incorporada en la madera y va a seguir su ciclo y van a empezar a aparecer los estados adultos a través del tiempo cuando se den todas las condiciones y por lo tanto los estados adultos van a seguir provocando problemas poniendo sus huevos en distintos lugares en la medida que haya una alta oferta de madera en la casa y esas casas esas construcciones que es lo que va a suceder que habitualmente esas construcciones tienen grandes conflictos tienen grandes problemas no todos le hacen una buena mantención que es lo que vamos a ver al final de este capítulo bien como reconocemos hay distintos métodos de reconocimiento pero esto ya se requiere un poquito más de preparación más de formación porque hay formas de reconocerla y les voy a dar algunos tips importantes como para tener alguna idea ya el tamaño ayuda por otro lado el color ayuda pero también ya para los más expertos tienen que recurrir a otros conceptos y conceptos importantes como por ejemplo las antenas las antenas nos van a dar una noción o un conocimiento más preciso del problema que tienen entonces hay distintos tipos de antenas y eso nos va a permitir ese tipo de antena nos va a permitir por lo menos saber incluso el género o la familia a la cual pertenecen eso creo que nos ayudaría bastante difícilmente vamos a llegar a la especie porque dentro de las especies pueden haber varias con ese tipo de antenas a ver déjenme ahí seguimos este es un ejemplo los ojos también nos va a permitir hay distintos tipos de ojos también que nos van a ayudar pero la mayor parte son ojos compuestos de tipo circular hay otro un poco más alargado y marginado o sea que tienen como una proyección como hacia afuera que eso también nos va a permitir hacer algún grado de reconocimiento la posición de la cabeza también ayuda muchísimo por esa razón existe una forma de poder a ver un segundo ahí sí entonces existe una forma más precisa de poder señalar qué tipo de familia podría pertenecer a aquella especie que está generando algún problema entonces se habla de estos que tienen una en la cabeza prolongada hacia adelante y eso se llama el grupo proñata o la que tienen la cabeza hacia abajo o pistoñata o los que tienen la cabeza ya directamente así en forma casi vertical entonces todo eso esas posiciones de la cabeza nos va a permitir a nosotros decir ah perfecto ya podemos tener algo claro respecto al reconocimiento entonces la bueno la silofagia por supuesto y ya esto lo había comentado pero solamente recordar que muchos de estos insectos necesitan consumir la celulosa y lo hacen a través de bacterias incluso algunos hongos algunos simbiontes que le ayudan al proceso digestivo y por esa razón son capaces de llegar a degradar la madera están en simbiose la mayor parte de ellos están en simbiose de distintos tipos de organismos que van a permitir hacer un buen una buena degradación de lo que es la madera bien continuemos con esto le voy a pedir ahí a Álvaro si me puede ayudar con hay personas que están ahí en la sala de espera y de repente se me se me cruza aquí la imagen muchas gracias entonces aquí está por ejemplo la familia de insectos silófagos que pertenecen a un gran orden que son los coleópteros fíjense que hay una gran gama de familia y ya podemos diferenciar entre algunas larvas y algunos estados adultos como podemos ahí perfectamente ya darnos cuenta de el tipo de problema que hay y ahí abajo menciono algunos de los más importantes los líctidos que es el del lado partiendo del lado izquierdo de la pantalla pasando por los bostrichidos los anóvidos los serambicidos y los bupréstidos que son uno de los grupos grandes de estas grandes familias capaces de generar grandes problemas en lo que es la madera por supuesto que hay muchos más pero la verdad es que me voy a mencionar incluso algunos pulculiones o algunos escolitos o escoliridades que también están generando grandes problemas y que no todos son capaces de hacer un buen reconocimiento entonces fijémonos entonces cómo actúan estas principales familias respecto a lo que son el concepto relacionado con el tipo de madera que van a afectar por ejemplo los anóvidos es un grupo que principalmente ataca la madera en servicio o sea aquella madera afectada esa madera que ustedes están trabajando la construcción los líctidos sucede algo muy parecido pero en el caso de los líctidos también sumamos la madera seca y ya envejecida que es capaz de entrar directamente en los líctidos a generar tipos de daños pero hay otros como los bostrichios como los curculionidos que son capaces de atacar en todo nivel desde los árboles que están muertos pasando por la madera servicio incluso aquella madera totalmente envejecida los serambicios en cambio y a diferencia de muchas especies los van a encontrar más bien en aquellas plantaciones forestales pero sin embargo esos mismos árboles que ya venían contaminados los van a llevar a las construcciones pero es más frecuente encontrarlo en aquellos árboles muertos que están directamente asociados a ese proceso de degradación y son muy eficientes en hacerlo y los escolítidos en este caso el grupo de los escolitidades aparece especialmente en madera de servicio pero también en aquellos árboles ya que perdieron su digamos su vigor empezaron inmediatamente a entrar a llenarse de otras plagas perdieron esa vitalidad y ahí son presas fácil de lo que son los insectos silófagos que están preparados para eso y por eso ahí actúan insectos desde muy pequeños hasta insectos muy grandes como podrían ser los serandísimos esto es una forma no me voy a referir tampoco a que ustedes se aprendan todo esto pero esto está muy descrito esto les va a servir como una referencia los orificios que aparecen muy frecuentemente en los insectos se conocen como orificios de salida en otras palabras de ahí es donde sale el estado reproductor es capaz de salir de ese lugar para generar este ciclo reproductivo para poder seguir reproduciéndose ese es el objetivo entonces el orificio nos va a permitir hacer el primer reconocimiento de acuerdo al tipo de daño si el tamaño del orificio que es este orificio de salida ya podemos indicar a que por lo menos familia pertenece solamente viendo el tamaño la presencia de acerrín la presencia de polvo la presencia de un acerrín más grueso también nos va a permitir señalar algunas características de reconocimiento de acuerdo al tipo de daño no solamente uno puede hacerlo desde el punto de vista exclusivamente pensando en estas especies que reconocerla teniendo el insecto sino que también podemos reconocerla reconociendo el daño y eso nos va a ayudar a poder hacer nuestro mejor tratamiento y nuestro mejor trabajo entonces estas son formas de reconocer y aquí están las preferencias de los tipos de madera por eso les comentaba algunos muchos de esos actúan en maderas duras otros en maderas blandas tal como se lo había indicado anteriormente aquí ya podemos ver algunos ejemplos de reconocimiento de cuatro importantes familias como son los anóvidos los líctios los bostrichios y los cusculiónidos que son estos grupos que aparecen ahí siendo reconocidos primero por la posición de la cabeza el tamaño puede ser muy similar difícil a veces reconocer la forma del cuerpo ayuda porque hay hay cuerpos que son muy cilíndricos que son como una verdadera bala en otras palabras una bala pequeña por eso algunos le dicen también tiro de munición o sea que en el fondo es como que tiraron una bala y dejaron ese hoyito o es como que pusieron un verdadero clavo y de acuerdo al diámetro del clavo es la especie que ustedes van a encontrar adentro está muy asociado a eso entonces hay algunos que son muy cilíndricos y hay otros que son de cuerpo mucho más acanado ahora la posición de la cabeza fíjense hay dos especies que aparecen tanto los anóvidos como los bostrichios aparecen con la cabeza bajo el tórax o sea directamente como agachando la cabeza esa es la forma como se presentan y hay otros que la tienen directamente prolongada delante de la cabeza como son los purpurionidos y los líptidos que tienen la tienen delante de la cabeza y la utilizan de esa manera ahora otro reconocimiento ya y esto ya se lo dejamos más a los expertos es por el tipo de antena porque ahí ya se requiere una buena lupa un buen reconocimiento y tener un poquito de experiencia en reconocimiento de antenas también eso les podría ayudar otra forma es donde ponen los huevos la mayoría los pone en galerías o en grietas o en los poros de la madera ya y y si aparece polvo o no aparece polvo claro que es importante porque en muchos casos hay presencia de polvo y eso es un índice que nos va a permitir hacer el primer reconocimiento que nos diferencia incluso de lo que serían las termitas por ejemplo porque las termitas se habla de peles fecales que son un poco más gruesos que ya vamos a ver en este caso cuáles son bien por otro lado vamos a ir avanzando aquí ya pueden ver ustedes en forma real los tamaños los colores de lo que son estos insectos silófagos ahí al lado derecho de su pantalla pueden ver ustedes una especie que es un líctido otro un bostrichio el micropate escabrata que es muy común el anovium puttatum que normalmente están en un tamaño entre los 3, 6, 7 centímetros son muy pequeños milímetros perdón son de medio medio centímetro en otras palabras y diferenciándolo de los otros que pueden llegar hasta 2, 5 centímetros o sea 25 milímetros estamos hablando de los serambícidos y los buprestidos que son ahí en este caso algunos ejemplos que podemos ir ya visualizando bien otro aspecto aparte del color el tamaño cierto que nos va a permitir ya hacer el primer reconocimiento o sea si tenemos el insecto el estado en este caso reproductivo ya vamos a poder hacer un buen reconocimiento lo cual no siempre se da porque hay una sola época en el año que ustedes los pueden encontrar a veces pueden aparecer indistintamente en primavera o en verano dependiendo de la especie pero ya esto nos va a permitir saber de qué estamos hablando para poder hacer un buen manejo y por sobre todo un buen control aquí tienen un ejemplo yo creo que esto lo voy a pasar un poquito más rápido para irme concentrando en lo que a ustedes les va a interesar aquí tienen los anóvidos especialmente la anóvidum punctatum que es muy pequeño como se lo decía este es el famoso escarabajo o pulverizador cierto de los muebles que es muy común encontrarlo en los muebles estos son los que necesitan muy baja humedad y normalmente permanecen mucho tiempo en estado de larva en estado larvario incluso los muebles más preferente o que más les gusta por decirlo así son muebles antiguos ojalá de 10 15 20 años y son muy lentos en generar un tipo de daño sin embargo una vez que ya aumentaron en su población claramente van a ser muy destructivos y ahí no hay otra más que hacer algún tipo de tratamiento estos son una de las especies más frecuentes fíjense usted aquí para los más expertos si lo ponen en una lupa lo van a encontrar van a poder dimensionarlo son muy pequeños pero pueden ver sus ojos pueden ver sus tipos de antenas y ya con eso la forma de la cabeza que está ya como ven ustedes hacia abajo van a poder ustedes perfectamente darse cuenta del tipo de problema y el primer reconocimiento que podemos hacer un segundo fíjense como aparece este es un corte de la madera y como aparece un estado adulto esto es lo que les decía yo que es como una verdadera bala voy a mostrar la otra imagen para que vean mejor es como que hubieran puesto muchos clavos y esos clavos tienen un diámetro muy similar y ese diámetro es el que le podría a usted ayudar a decir ah esto es una novia un trato este puede ser un pulverizador o de los muebles por ejemplo y va a aparecer con esas características aquí lo podemos visualizar un poquito más aquí podemos ver la larva podemos ver los huevos que eso normalmente ustedes no lo van a encontrar porque están al interior de lo que es la madera excepto que cuando están en etapa reproductiva pueden poner sus huevos en la superficie y empezar ya a ingresar llegar a ingresar directamente a lo que es el problema algo pasó ahí parece que hubo un problema se paró la grabación ok para que lo para que lo vean no hay problema que algunas personas me pidieron que les mandara después el video para ellos poder acceder a toda esta información está muy interesado especialmente de Europa los amigos que ya les voy a mostrar algunas imágenes que me cedió muy gentilmente y por supuesto está muy interesado en esta charla pero el horario no le ha acomodado para nada porque hay una diferencia horaria tremenda bueno aquí ya podemos ver algunos ejemplos el acerrín que se produce es muy fino pero muy compacto muy arenoso muy palpable es como talco por decirlo así ya eso podría permitir tener perfectamente algún grado ya de reconocimiento en cuanto a su ciclo reproductivo fíjense ustedes cómo es el ciclo el ciclo reproductivo como aparece acá está entre 1 a 3 años en este tipo de reproducción o lo metábol o sea en el fondo reproducción de ciclo netamente completo ¿cierto? en metamorfosis completa lo que significa que hay huevos hay larvas hay pupas y hay adultos que eso ocurre con todos los coleópteros indistintamente para que no nos olvidemos de eso pero su ciclo puede ir variando va a ir variando del tipo de madera de la temperatura de la humedad y eso significa que se puede alargar o se puede acortar no siempre es exacto para que ustedes lo tengan bien claro respecto a esto a ver un segundo espérenme un segundito que se me cruzó una imagen acá ok entonces fíjense ahí en la ovipostura que ponen sus huevos directamente sobre la madera buscando los lugares donde hay pequeños orificios van a poner entre 20 a 60 huevos de ahí va a salir una larva bien poderosa va a ingresar y ahí va directamente al interior de la madera que eso ya se instala y ya la van a tener con un ciclo muy largo en el ciclo en su reproducción especialmente a nivel larvario un segundo aquí pueden ver ustedes se me cruza una imagen acá de nuevo bien pueden ver ustedes cómo sería esta parte del ciclo en superior fíjense ustedes reproductivo cuando tal como les decía ahí aparece no sé si puedo mostrar ahí ven ustedes esa es la etapa que está poniendo hay una etapa reproductiva está poniendo su juego en un sector donde van a encontrar directamente algunos orificios y de ahí va a ingresar transformándose en larva y ya se va a apoderar directamente de lo que es el interior de la madera y ahí va a permanecer por mucho tiempo o por muchos años un segundo bien entonces después que ya sigue todo su ciclo larvario pasa después de varios años incluso pasa a estado pupario como pupa se transforma en adulto y rompe cierto como aparece ahí rompe la madera como un círculo con su cabeza por eso tiene una forma así como de bala cierto y ese le va a dar sencillamente la entrada o en este caso la salida de este estado estamos hablando de estado reproductivo este es más o menos la idea que resume un poco lo que yo le estaba comentando este es un dibujo de cómo sería la ovipostura cómo se va metiendo la larva al interior y va generando todo el daño y va degradando todo lo que es propiamente la madera muchas veces los adultos los ponen sus huevos directamente dentro de los troncos de los árboles eso creo hace un poquito la diferencia fue una imagen acá cuando vamos a tener evidencia de actividad bueno esto nos va a servir a nosotros para decir estamos en presencia de algún coleóptero difícil vamos a ver si es un líctido o es un anoido si no tenemos todos los elementos como para poder decidir recordemos que de tamaño son muy similares por lo tanto tenemos que ver por último el estado reproductivo como para darnos cuenta entonces la presencia del insecto adulto ya sea vivo o muerto ya es una ayuda importante de que es un ataque de este tipo de problemas puede aparecer en algunas etapas de desarrollo por supuesto que muchas veces puede aparecer la larva pero en estado larvario es más difícil de reconocer todavía qué tipo de problema puede ser también la presencia en este caso de las marcas que puede ir dejando en sus distintas etapas como por ejemplo las marcas de masticación o sea van dejando porque tienen poderosas mandíbulas van dejando ciertas marcas pero esto es más difícil de ver pero si podemos ver los orificios de salida especialmente en las superficies exteriores de la madera podemos ver alguna madera un poco más raspada podemos incluso ya ver excrementos este acerrín que yo les decía que el acerrín va a darnos inmediatamente la presencia o no de este tipo de especie y por quizás lo más importante las larvas al interior meten mucha bulla al masticar al alimentarse y si ustedes tienen un buen aparato de audio van a poder escucharlo y por lo tanto no solamente van a poder distinguirlo con un buen aparato de audio sino que también van a detectar el lugar preciso donde se está alimentando para poder usted dirigir efectivamente el manejo y el control por eso es importante entonces tener un buen aparato de audio bien esa es un poco la idea de lo que nos ayudaría a nosotros en cuanto a control de esta especie se habla de una micro avispa la spatius exarator que en el fondo es una pequeña avispa que es capaz de introducir que sea directamente su estado en este caso a través de su ovopositor como aparece ahí introduce ese ovicapto y es capaz directamente de poner sus huevos en la larva y con eso va a generar un muy buen control fíjense ustedes arriba de la imagen es una uña para que vean el tamaño muy pequeño también de esta especie ese es un buen control biológico pero lamentablemente no siempre vamos a poder contar con esta dependiendo del país que estén vamos a poder encontrar este tipo de problemas así que ahí está hay algunos postrichios voy a ir avanzando más rápido para dar más espacio no sé cómo vamos con el tiempo ya llevamos una hora y por lo tanto vamos a ir avanzando un poquito más rápido para darle tiempo también a lo que es el tema relacionado con el manejo de termitas que es otro capítulo posterior a este los postrichios también aparecen de esta forma con su cabeza hacia abajo cierto este es el famoso taladrador de la vid micrapate escabrata que tiene varias características pero estos están adaptados también a perforar y aquí lo hacen de una manera muy especial o sea también dejan una serrín tipo harinoso por lo tanto pueden afectar distintos tipos de calidades de madera aparece muy frecuente en muebles aparece más frecuente en el coligüe aparece muy frecuente en la vid por eso esas esas cañas por decirlo así de bambú esas cañas de coligüe esas incluso esas maderas de vid van a encontrar esta especie muy asociada y por supuesto de ahí van a poder ingresar a distintos tipos de muebles cuando por supuesto la oferta de madera no está disponible la hembra es capaz entonces de perforar en este caso para poder oviponer esa tiene una muy buena capacidad de romper para poder poner sus huevos y en este caso por lo tanto aquí tanto los adultos como las larvas son capaces de alimentarse de la de la madera creo que esto es un dato importante aquí hay otro ostrichio el pulicaón me refiero a una especie chilena que tiene alrededor de 25 milímetros y es nativo pero fíjense que muchos de los insectos que hemos visto tienen élitros y los élitros son endurecidos y no tienen la capacidad de vuelo algunos de estos insectos no tienen capacidad de vuelo pero hay otros y por eso me voy a tener a mencionar algunos de ellos que si tienen esa capacidad de vuelo y bastante por ejemplo los curculiones tienen solidificados los élitros que son esta parte a ver si los puedo mostrar acá síganme en el cursor esos son los élitros y esos élitros son capaces por supuesto de abrirse y permitir que un par de alas membranosas que están debajo que aquí se pueden observar van a permitir el vuelo pero en algunas especies como los curculionidos esto está solidificado no tienen capacidad de vuelo pero si tienen una buena capacidad de digamos de caminar y muy rápido entonces eso podría también ser un dato importante el ciclo de esta especie es alrededor de dos años a ver si se me aquí aparecen los lícteos aquí hay dos lícteos muy conocidos déjenme un segundo que parece que hay algunos mensajes ahí que después los vamos a ver si eso algunas de las preguntas las vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando para que les va a quedar claro como los aparatos de escucha que hay entonces aquí aparece el lícteos chilense y otro el lícteo fruneo que el lícteo fruneo es mucho más conocido acá las especies tenemos muchas especies nativas también y los ciclos en este caso pueden ser de uno a tres años así que aparece en todo tipo de madera incluso especialmente asociada a muebles este lícteo fruneo fíjense el tipo de antena la cabeza prolongada hacia adelante que es distinta a las otras que es prolongada hacia abajo esos célitros que se pueden abrir y pueden volar y tienen abajo de eso unas alas membranosas que permiten este vuelo y por lo tanto tienen una alta capacidad de reproducirse y llegar a otros lugares aquí podemos ver el ciclo el ciclo en general se habla de nueve a doce meses con una ovipostura de alrededor de veinte a cincuenta huevos por lo tanto pero para llegar a eso necesitan al menos un día o un quince por ciento humedad en la madera eso yo creo que es fundamental que ustedes lo tengan muy claro prefieren maderas duras por supuesto por eso son pulverizadores también conocidos que convierten en polvo en otras palabras la madera un segundo bien aquí tienen otra especie esto son quizás unas especies más grandes son unos insectos muy hermosos son de colores muy metálicos de bastantes coloridos incluso pero que en general representan muy bajo porcentaje de en cuanto a su presencia y en cuanto a nivel de plaga aquí aparecen los famosos ruprestios ruprestios como el que aparece acá que aparece atacando el pino una madera muy utilizada en nuestro país y que efectivamente es capaz de generar importantes daños todos los todas las especies asociadas ruprestios tienen que realizan silofagia eso quizás es un dato importante voy a ir directamente a más o menos que se formen una idea este es una mano fíjense ustedes el tamaño para que tengan una claridad respecto a la forma como se presenta este problema este es el tamaño y aquí podemos ver por ejemplo la larva creo que aquí esta larva no siempre ustedes la van a encontrar sigue siendo un ruprestio pero fíjense que normalmente tiene una parte del tórax mucho más desarrollado y la parte del abdomen más delgada eso es una forma de poder reconocerlo también eso ayuda siempre y cuando ustedes encuentran encuentren la larva son de ciclos en general que afectan directamente la rama los troncos y aparecen también en su emergencia con estos círculos ovalados o esta forma ovalada de orificios que van dejando son polífagos atacan grandes cantidades de especies y también aparecen asociados a las construcciones en las casas aquí tenemos otro un serambícido este es perdón ahí ahí sí este serambícido es el hilotrupes el hilotripes hilotrupes bajurus que lo pueden ver ustedes ahí es el talagador de las casas es el carcoma grande para que ustedes se formen una idea de este tremendo problema el carcoma que también estos famosos serambicios se reconocen porque tienen unas antenas muy largas por eso se les llama también como longicornios por su larga en este caso antena entonces son todas filiformes y el reconocimiento es fácil aquí aparecen muchas especies aparecen otras especies como el furacanta que ataca el eucalipto específicamente y esta que es capaz de atacar distintos tipos de madera eso quizás sería lo más importante en relación a este tipo de plagas fíjense cómo sería la forma de la larva es una larva con un un tórax más desarrollado y más agudizado en lo que es el abdomen y fíjense que esta larva genera una serrín de tipo compacto aglomerado por eso necesitan también un porcentaje de humedad para generar algún tipo de daño aquí pueden ver los distintos estados larvarios que van creciendo estas larvas y abajo un estado pupario que en el fondo se reconoce a diferencia de muchos otros insectos se reconoce por supuesto que tiene la misma forma en este caso del estado reproductivo el estado adulto aquí pueden ver una forma de daño como como muy común en los pinos especialmente porque es más blanda la madera y por supuesto va generando ese tremendo serrín y se va reconociendo por esos tremendos orificios que va dejando es una forma de reconocerlo los curculiolidos y se los muestro acá también son un ejemplo es muy común encontrarlo en madera que nosotros acá conocemos como parqué en los específicamente en los pisos es muy frecuente en los guardapolvos y en el parqué o pisos de madera esta especie se reconoce porque tiene como una verdadera trompa y si se fijan aquí en la parte de la cabeza donde está el cursor de ahí nacen las antenas también y tienen un aparato bastante agudo ahí a nivel de la punta de su trompa eso es una forma de poder reconocerlo tienen esa cabeza como de trompa y es una forma fácil de reconocer con su cabeza prolongada hacia adelante a diferencia de otras especies aquí hay muchas especies pero dentro a nivel de los que destruyen directamente la madera el más conocido es el pertáctum hay varios tipos de pertáctum algunos también lo conocen pentatrum o sea a veces se reconocen con distintos nombres especies pero finalmente algunos le dicen gorgojo del parqué o escarabajo del parqué porque claramente destruyen y están muy relacionados con ese tipo de madera que son maderas incluso más duras eso es algo importante su larva está al interior y si no es muy difícil llegar porque son de ciclos muy largos esta es una de las especies que yo diría muy común y fíjense en el siguiente detalle miren la parte del abdomen en este caso tiene los hélitros fusionados por lo tanto este insecto no tiene capacidad de bueno eso es una forma también de poder hacer un grado de tipo de reconocimiento en cuanto a su ciclo aquí ya lo pueden ver fíjense normalmente pone sus huevos en grupos o en forma individual o en grupo directamente donde está la madera la larva no sé si no la he mencionado pero algunas larvas son fáciles de reconocer por un concepto porque tienen una forma de C ya una forma así curvada eso hace un buen reconocimiento y muchas de esas larvas también tienen una cápsula cefálica que es bastante grande y con eso ya pueden reconocer algunas larvas y el tamaño por supuesto también que está asociado con su reconocimiento aquí se habla de que el ciclo podría ser más de un año incluso aquí pueden aparecer otras especies aparte de este gorgojo aparecen los escolitos esos son muy famosos los escolitos aparecen con sus trompas con sus antenas cortas con sus ojos alargados como se lo había mostrado originalmente en la primera imagen y aquí por supuesto afectan distintos tipos de madera incluso la madera directamente en el campo son polífagos significa que son capaces de alimentarse de distintas especies de madera y en ese sentido lo hace mucho más eficiente en términos de daño y lo que pueda generar alimentarse a distintos tipos de especies de madera el ciclo por ejemplo aquí como ven ustedes y tengamos ya acercándonos a lo que es el manejo ustedes claramente una vez que hicieron el reconocimiento deberían ustedes analizar si vale la pena una estructura dañada cuesta mucho llegar y cambiar por lo tanto ahí deberían intervenir y normalmente los daños si ustedes van a intervenir deberían considerar que sobre un 20 un 30% de daño ya deberían estar considerando un manejo completo y cuando hablo de un 20 el 30% es el nivel de daño en toda la construcción como para poder intervenir sobre eso ya hay que entrar a evaluar distintos tipos de tratamientos entonces cómo vamos a hacer nuestra gestión respecto a la prevención sobre todo tipo de plagas y aquí esto puede servir para termitas de madera seca o puede servir también para silófagos como coleópteros y otras especies que atacan la madera primero el conocimiento lo que hemos estado hablando cómo llega por cómo se reproduce cuáles son los periodos más críticos etcétera la prevención por supuesto es clave uso de madera impregnada impregnada significa que le agregan sales de cobre cromo y arsénico que son algunos de los elementos que se usa para impregnar pero no toda la madera es fácil de impregnar las maderas blandas son más fáciles de impregnar las que tienen mayor porosidad como podría ser el pino el álamo quizás podría ser pero principalmente aquí por lo menos en Chile se habla de madera impregnada de pino pino radiata por ejemplo o insignia y lo otro que también se utiliza en términos de hacer un tipo de manejo un primer buen control es utilizar esa madera impregnada especialmente en los exteriores en los cimientos si las casas son de madera con mayor razón todo eso va a depender de la normativa que tengan ustedes en cada país y otro aspecto quizás importante acá es evitar la humedad porque eso claramente si ustedes protegen si le entró humedad a la madera ya va a entrar directamente todo tipo de problemas problemas incluso de hongos por eso es importante manejar bien en términos de la humedad en las construcciones o en los muebles incluso siempre la inspección es fundamental no reutilizar madera de emolición ni contaminada porque eso sí que es el principal problema incluso la reutilización de esta madera a veces hace que recorra muchos lugares muchos kilómetros muchas regiones de ciudades o pueblos y vamos contaminando y avanzando el nivel de contaminación y por lo tanto estas maderas que ya vienen en malas condiciones y ustedes le quieren sacar una nueva vida útil por decirlo así van a tener serios problemas porque van a trasladar la plaga de todas maneras otra cosa las prácticas de preconstrucción por supuesto el manejo de árboles secos los escombros y el reemplazo de todas las maderas dañadas son las gestiones más importantes que deberían realizarse y que no siempre se realizan lamentablemente y eso genera que finalmente se vayan a provocar ciertos problemas la identificación es fundamental porque normalmente uno se equivoca por ejemplo en lo que es tratamiento tienen que tener muy claro para los que tienen problemas de termita subterránea respecto a los que tienen termita de madera seca porque los tratamientos son totalmente distintos muy distintos entonces la identificación es clave en esto para no confundirse especialmente lo que va a ser el control pero si ustedes encuentran el adulto si encuentran las larvas si ven las galerías si ven los agujeros de salida si ven el tipo de acerrín ya pueden tener al menos un poquito más de concepto y conocimiento respecto a la identificación para esto existen distintos métodos como métodos acústicos como los que se ven ahí hay métodos que van a ayudar precisamente a detectar el ruido que emiten al alimentarse estos coleópteros entonces con eso con un buen aparato acústico van a poder hacer ya el primer reconocimiento ustedes tengan muy claro que los aparatos acústicos no están calibrados para ninguna especie lo único que podría ayudar es la experiencia de la persona y aún así no es fácil por eso difícilmente les va a decir qué tipo de insecto silófago el que está al interior solamente les va a indicar pueden ser termitas o pueden ser incluso coleópteros o otro insecto pero el sonido esta actividad con este aparato acústico ya les va a permitir el grado de humedad ayuda bastante porque con eso podemos saber si sabemos que la madera está un poquito más húmeda también podemos ya determinar ciertas zonas donde deberíamos concentrar nuestro control hay varios aparatos aquí hay un aparato que no puedo dejar de mencionarlo que es el termatrack que es un producto que permite tiene varias funciones en una sola ahí tiene un sensor de tipo que va a determinar por supuesto la actividad tiene un sensor de humedad un sensor térmico y ya está conectado directamente al celular a su computador y van a poder recoger toda la información necesaria pero estos aparatos son caros estamos hablando del orden de los 5000 dólares así que el que tiene esa capacidad de comprarlo es una buena inversión y les va a poder ayudar pero tengan mucho cuidado porque hay empresas acá que creen que este aparato lo tienen calibrado para ciertas plagas como por ejemplo algunos dicen que lo tienen calibrado para detectar termitas subterráneas eso es absolutamente mentira eso es solamente un gente que se quiere aprovechar para asustar a la gente a sus clientes y ellos ganarse las propuestas señalando cosas que no son ciertas así que en ese sentido tienen que tener siempre las precauciones en cuanto al manejo de silófago de forma general bueno si ustedes están en ciudades fíjense que muchas especies arborias pueden estar generando problemas por lo tanto si hay un parque una plaza alrededor van a tener problemas si es que no están cuidando bien esa plaza ese parque porque van a estar generando problemas desde ahí hacia sus hogares entonces ahora si ya saben que tienen ese problema y no se está haciendo un buen manejo van a tener que recurrir a una serie de otros elementos en términos disuasivos en términos de mantener la prevención como por ejemplo poner mallas mallas metálicas idealmente porque recuerden que los insectos tienen poderosas mandíbulas así que son capaces de romper las mallas plásticas no usar nunca madera directamente si no está bien tratada en los exteriores a la intemperie evitar todos estos focos que atrae por supuesto cercanamente a las casas estos focos que iluminan bastante esos esos también ayudan a atraer ciertos niveles de plaga por el tema directamente asociado a la luz y por otro lado la madera infectada eso sí tienen que ojalá darse cuenta que si tienen madera infectada ya sea traída por por poda o por madera que se utiliza como leña para 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 armar las famosas salamandras que le llaman o las chimeneas también pueden estar con esas plagas y si las mantienen por mucho tiempo van a estar contaminando toda la casa eliminar reemplazar la madera dañada eso es importante si ya ven orificios viene esa reina la serrín las galerías y todo estos ruidos si pueden eliminar háganlo esa es una buena forma en cuanto a la construcción idealmente para ustedes es importante la ventilación mantener las casas bien ventiladas porque con eso van a bajar el porcentaje de humedad al interior utilicen barnices utilicen pinturas porque en general todo eso si ustedes lo ponen al exterior en la capa externa de la madera van a evitar la ovipostura de muchos insectos ahí sí es importante esos barnices ojalá incluso hasta el barniz sin necesidad de tener propiedades termiticías o propiedades insecticías basta que sea una buena capa porque va a impedir que llegue el huevo ahí al interior algunos piretroides ayuda también a matar y cortar el ciclo como sería por ejemplo un segundo se me perdió aquí bueno los piretroides ayuda a controlar los estados adultos así que eso también podría contribuir en alguna parte del ciclo especialmente en primavera para evitar la ovipostura también la fumigación cierto con gafo fina ya estamos hablando de palabras mayores hay que ser más experto en esto hay que tener mucho cuidado con su uso porque aquí ya cuando la construcción el mueble lo requiera con el agafo con el gafo fina o con tratamiento de temperatura van a lograr controlar y frenar todo el ciclo incluso controlando huevos controlando todo tipo de especies al interior desde las larvas y todos los estadios incluso que pueden haber al interior de la madera si hay formas de trampas asociadas y disponibles también es importante utilizarla entonces la sanidad la prevención fundamental la madera ustedes recuerden que todas estas maderas pueden tienen que ser inspeccionadas para evitar cualquier problema por otro lado el uso de barnices como recalcar esto los protectores de madera también pueden ayudar y por supuesto cuidado con aquellas leñas porque pueden introducir distintos tipos de especies inspección fundamental ya hemos hablado harto de esto porque claramente lo primero que hay que hacer es la detección temprana de cualquier problema o sea si ustedes hicieron ahí el primer efecto de decir ok esta madera la voy a salvar bueno tendré que analizar los costos y ustedes ahí recién entran en analizar también lo que significaría el trabajo entonces ahí fíjense bien piezas de alto valor como son maderas especiales adornos como son obras de arte muebles antiguos muy apreciados ahí ya son de alto valor y ahí conviene hacer la recuperación y por lo tanto un buen servicio un buen trabajo respecto a eso que otro aspecto importante no almacenar durante largo tiempo la madera especialmente si la van a utilizar para leña o para reconstrucción porque van a tener probabilidades altas de que genere plagas el uso de maderas tratadas ayuda mucho lo que les había dicho recién las que estén tratadas con sales de oro con CSA por ejemplo ayuda bastante incluso algunas vienen con barnices vienen tratadas vienen con cera por supuesto que ayuda esto cualquier eso va a evitar la ovipostura y la reinfectación en general otro de los temas importantes que ustedes deben considerar cierto es que son las terminaciones de todo lo que significa el problema una vez que ya tienen ustedes la casa construida deben mantener la casa eso cada cierto tiempo cada dos tres cuatro años deberían estar pintando deberían estar tratando especialmente todos aquellos esos lugares bien eso es más o menos la idea en cuanto a control propiamente tal ya aquí tenemos que entrar a analizar el tema propiamente en términos de lo que significaría las alternativas que existen actualmente y no son muchas algunos creen que hay muchas alternativas no para estos casos se usan las que realmente son adecuadas pero de qué va a depender por supuesto del nivel de daño de lo que queramos rescatar de la cantidad de daño que pueda estar en una construcción por supuesto del valor y el tamaño de la pieza que está afectada de la reinfectación y hay que tener mucho cuidado que muchos productos como la gasificación o el uso de temperatura no dejan y al no dejar residuos no fueron controlados o que están alrededor pueden re-infectar así que tienen que tener especial cuidado ya se lo he comentado aquí vamos a ver exclusivamente directo físico temperatura el calor obviamente el de que bien la casa y manejen bien ya les va a perder solo concepto disminuido de de infectación pero si tienen que hacer uso de de elementos físicos directos yo les recomiendo ahí máquinas especiales que trabajan con calor andan bastante bien porque son capaces de controlar todo el ciclo desde los huevos las larvas las pupas y por supuesto los adultos si es que están emergiendo pero ojo no van a poder generar un efecto en el largo plazo porque no dejan recibo o sea matan lo que hay pero no controlan a futuro por eso debe ir asociado por ejemplo si hay que reemplazar la madera reemplacemos la madera si hay que hacer un tratamiento de aplicación de algún barniz hay que hacerlo porque eso va a evitar la ovipostura así que eso es importante aquí tenemos un ejemplo de uso de calor a 50 grados por 30 minutos que permite una alta mortalidad de insectos este es un ejemplo clave se lo voy a mostrar acá este fíjense a ver si lo podemos ver acá el uso de calor esta es una foto que compartió conmigo Antonio Ramos de España él me explicó este trabajo aquí se hizo por con este tipo de calefactores con sensores con temperaturas buen manejo fíjense que esto se hizo a 65 grados por una hora y especialmente para controlar carcoma fíjense como fue ingresado desde abajo desde acá desde tercer piso llegando con estos sistemas a la construcción y fíjense que es el techo no sé si ustedes logran ver se tuvo que poner una carpa para inyectar el calor cubrir todo eso esa carpa y por funciones por lo menos una hora y eso permitió hacer un buen manejo de este problema así que agradezco aquí a Antonio que me haya facilitado y me haya permitido usar estas fotografías como para poder tomarlo como ejemplo el control físico directo las inyecciones no siempre van a ayudar pero en algunos casos podría evitar la reinfectación si es que va justo en el lugar donde fue tratado las inyecciones aquí hay una inyección con jeringa pero existen máquinas mucho más especializadas que esta o se me fue aquí la imagen ahí pueden ver algunos ejemplos entonces con esto terminamos esta parte espérenme un segundo voy a cerrar este capítulo porque ahora viene el de las termitas voy a cerrar ahí sí y si sigue por el tema de la hora no sé cómo estamos ya en un más tarde a lo mejor con una media hora más estaríamos terminando ¿estás por ahí Álvaro? estamos no sé si quieres que continuemos al tiro con la otra presentación y dejamos las preguntas para el final por supuesto claro ya ok seguimos entonces como comentaba pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat en el transcurso de la charla al final más que todo Jorge nos va a atorgar tiempo para responder a sus dudas me gustaría saber si llegó la imagen efectivamente excelente ya nos queda un poquito más no más de media hora debería hacer esto y terminar esta parte me voy a referir rápidamente al problema de las termitas de madera seca especialmente quizás en otra oportunidad y a los que le interese voy a poder hablar quizás de termitas subterráneas porque no en todos los países está la termita subterránea así que en ese caso deberíamos pensar en tener una otra reunión o ver a futuro que se podría hacer pero recordemos solamente que no todas las termitas son plagas son algunas especies ya y esta es porque la mayoría de las especies sí realizan un gran efecto ecológico y eso no nos olvidemos porque ellos ayudan a degradar la madera y poder incorporarla directamente después al suelo esto lo voy a pasar rápidamente yo siempre hablo de esto pero las termitas hoy día a pesar de que todavía existe un poquito de gente quien no reconoce el tema de que las termitas están relacionadas o emparentadas con las cucarachas o sea hoy día hay toda una polémica respecto a esto lo cual no voy a entrar en mayor detalle pero los que crean que efectivamente las termitas están emparentadas con las cucarachas hay bastante literatura al respecto porque el origen de una cucaracha que también se alimenta y vivía como en verdadera comunidad se a las termitas entonces se recurrió a todos los elementos que sean necesarios para decir y comprobar esta teoría y morfológico conceptos morfológicos pero especialmente con conceptos asociados al ADN asociados especialmente a la filogenia pero no nos vamos a detener mayormente en ese tema un segundito sí aquí podemos hablar las diferencias algunos también las pueden conocer como termites cupins comegenes algunos también le dicen polillas porque aparecen volando en estado reproductivo pero en distintas partes del mundo tienen distintos nombres termites en inglés pero es un término que es para referirse principalmente a lo que son los tipos de termitas ahora en relación a las termitas y nos vamos a referir rápidamente a esto existen más de tres mil especies descritas pero solamente entre un tres y un siete por ciento son consideradas plagas y dentro de ese tres o siete por ciento no todas son estructurales o sea no todas están asociadas a las construcciones por lo tanto ustedes lo analizan desde ese punto de vista un segundo que me echó aquí una imagen bien si yo no quise referirme acá a todas las especies pero todavía hay vestigios de estas especies entre eso la mastoderme y otras y otras especies que que podrían todavía hacer vestigio de lo que la que podría relacionarlo con el tema de los latodeas y no como isóper pero no nos vamos a detener porque son tecnicismos y vamos directamente a lo que es el problema entonces 83 de estas especies son plagas estructurales que provocan daños importantes y de las termitas subterráneas se conocen por lo menos 147 especies que efectivamente provocan daño de importancia estas son las cifras que existen 183 entonces que son capaces de provocar problemas en las construcciones en total así que ahí ya podemos sacar algunas conclusiones en cuanto a la diversidad de termitas están muy repartidas en todo el mundo pero curiosamente en Europa es donde menos especies se conocen hay alrededor de 10 pero donde hay la mayor cantidad está en el continente africano sin embargo en Sudamérica hay ya más de distancia respecto a lo que pueda tener entonces la distribución de las diversidades de las especies que a nosotros nos interesa son estas 400 especies que hay a nivel de América del Sur y aquí están distribuidas si lo pueden ver me voy a referir de algunos sectores aquí ya podemos hablar fíjense ustedes que los números han ido variando esta información más actualizada y información que me compartió Daniel Aguilera y también Tiago Carrillo de Brasil y existe esta información muy actualizada en Brasil maneja muy bien esta información y fíjense ustedes cómo están repartidas los números de familias los números de géneros y el número de especies entonces podemos mencionar que en todo este sector en esta región hay alrededor de 5 familias 107 géneros y más de 600 especies lejos la que lleva un porcentaje mayor de presencia de especies de 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 ermitas es Brasil fíjense que ahí está casi el mayor porcentaje de las especies que existen actualmente casi 5% según algunos datos y ahí también están casi todas las familias y dentro de las de los daños que se conocen en nuestra región hay entre plagas estructurales y agrícolas hay 77 especies en América del Sur 40 de estas especies son de plagas estructurales esa es lo que es la región a la que nosotros nos interesa hay 18 especies que son consideradas plagas importantes de esas de ese total y las más importantes las voy a mencionar acá que ahí aparece la coptotermes que es una termita subterránea reticulitermes que aparece en Uruguay y Chile principalmente en esta región y voy a mencionar criptotermes porque esa es una de las pocas especies muy repartida a lo largo muy cosmopolita repartida por todas partes del mundo y que se conoce también como termita de madera seca así que ya ahí nos vamos acercando al tema entonces hay algunas que son de plagas agrícolas que no me voy a referir a esas porque no tienen la connotación urbana principalmente pero si pudiéramos hablar de las especies más dañinas a nivel del mundo fíjense que aparece en tercer lugar la criptotermes brevis por el nivel de repartición a nivel mundial las octotermes que son especialmente especies asociadas a nivel subterráneo pero me voy a detener exclusivamente sin entrar en mayor detalle a la criptotermes brevis hay registros por todos lados pongo un ejemplo a las personas que a lo mejor no conocen mucho del tema pero si les puedo comentar lo siguiente en argentina está la especie de criptotermes brevis ya reconocía fíjense en el año se habló un reconocimiento en buenos aires en el año 2009 así que los que pensaban que no la tenían desde argentina bueno si existe en argentina también esperenme un segundo solamente a nivel mundial y para recalcar esto están muy repartidas en distintas familias distintos géneros distintas especies pero no voy a entrar en detalle esto solamente comentarle que ya superamos las 3.000 especies reconocidas a nivel mundial en Chile que es una realidad que solamente se los voy a comentar como anécdota porque en el fondo nosotros tenemos los 3 tipos de termita que son las más complicadas nos falta una sola que sería la nasutiterme y ojalá no la tengamos que esa tiene otro comportamiento pero si aparecen las termitas de madera seca y aquí si tenemos la criptotermis brevis por eso vamos a hablar de ella aparece otra especie la termita neotermis que también es de madera seca pero nosotros tenemos una propia especie que es la chilensis hay otra de madera húmeda que es la porotermis y específicamente la cuadrículis que también aparece en el sector del sur de Argentina y la reticuliterme flavipes que esa es la termita subterránea eso por lo tanto cuando muestro este cuadro básicamente lo hago con el concepto que tengan claro que tenemos que perfeccionarnos en cada una de estas especies porque cada una se controla de distinta manera así que eso es lo fundamental el reconocimiento lo vamos a ir viendo más adelante pero esto nos va a ir permitiendo tener claro porque criptotermis brevis es cosmopolita está en muchas partes del mundo es de madera seca ataca el inmobiliario y el inmobiliario o sea las ataca las construcciones también aquí podemos ver una forma de descripción fíjense en la primera que es la que me voy a referir aparece el estado reproductor el estado de obrera y la casta de soldados muchas veces nos permiten hacer un buen reconocimiento conociendo el soldado su cabeza y reconociendo las alas del estado reproductor vamos a poder hacer una buena identificación en el fondo una forma de reconocer estas termitas puede ser como les decía por el color por la forma por el pronoto ya les voy a mostrar ahí esa zona las mandíbulas que eso están ahí arriba en el lado derecho arriba de la imagen que son muy específicas y el tipo de ala y el tipo de nación que puedan tener eso nos va a permitir hacer un buen reconocimiento aquí pueden ver ustedes la fontanela que es esa zona que está marcada ahí que también nos permite hacer un reconocimiento para algunos tipos de especies no todas porque cada una puede tener distintas formas de digamos reconocimiento los tipos de mandíbulas también de los soldados también nos va a permitir hacer un buen reconocimiento aquí es fácil de reconocer a esta que es la nasuditiermes por ejemplo que tiene un pronótum como parece ahí su parte frontal fíjense les voy a mostrar aquí con el cursor esta zona que es la unión prácticamente de la parte de su cabeza con el abdomen con el tórax podemos hablar solamente haciendo ese reconocimiento en esa zona podemos hacer ya algún grado de reconocimiento pero esto se los vamos a dejar a los más expertos hay castas cada casta tiene su función son todos estados adultos como sería el rey la reina los estados neoténicos las ninfas que son los estados en este caso digamos menores parte del ciclo los soldados y las obreras normalmente las obreras representan más del 90% de la colonia este es el ciclo de la terminal subterránea que aquí se habla de ninfa pero también se habla de larva no voy a echar en detalle solamente cuando tengamos la oportunidad de hablar de esta especie si es que lo podemos hacer en algún momento les voy a poder explicar con mejor digamos más detalle en este caso la trofalaxia es importante hay trofalaxia boca a boca o también de boca a ano o lo que podemos hacer aquí hacer un buen reconocimiento de este sistema de trofalaxia especialmente boca a boca ¿por qué? porque en el caso de la termita de madera seca la criptotermis lo utilizan como una estrategia de control por eso se habla hoy día de hacer un buen sistema de reconocimiento de este tipo de trofalaxia intercambio cierto de nutrientes alimentos porque con esto también le podemos agregar un químico y hacer un muy buen eliminación una muy buena eliminación de toda una colonia con estos famosos IGR o inhibidores o reguladores de crecimiento de los insectos principalmente inhiben la formación de la quitina que es parte del exoesqueleto del insecto los tipos de termita ya lo habíamos mencionado de madera seca madera húmeda y subterráneas como se presentan en distintos lugares ahí lo pueden ver en las vegetaciones en los tocones de los árboles o directamente asociado en las casas entrando por arriba o entrando por abajo dependiendo de la especie que se trate distintos tipos de nidos nidos epigios nidos arbóreos que también algunas especies hacen sus nidos en los árboles y a la forma intermedia ejemplos de nido en árboles y otros tremendamente que son casi verdaderos volcanes cada uno cumple una función distinta y en cuanto ya la termita de madera seca Cryptothermes brevis fíjense más o menos el tamaño ahí podemos visualizar alrededor de un milímetro esta es la cabeza la termita de madera seca que es muy fíjense ahí es muy achatada y eso nos permite hacer un buen reconocimiento también es una plaga que efectivamente es capaz de dañar una gran cantidad de materiales y esa es quizás la importancia que tiene es como bolita presente en muchas partes del mundo introducida a través de barcos por a través de su mercancía y ha llegado a distintas latitudes forman pequeñas colonias de no más allá de 300 individuos y atacan todo tipo de madera tanto mobiliarios como inmobiliarios en las construcciones esta es la forma como llegó hoy día ya se reconoce fíjense ustedes solamente como detalle se reconoce como nativa de los sectores costeros especialmente la zona desértica tanto de Chile como de Perú y por qué esta teoría eso ya se realmente se esparció desde esos lugares y fue recorriendo distintas partes fíjense por qué razón aparece acá miren con los distintos años y la presencia es muy antigua ya data de 1800 incluso antes y en 1919 ya apareció en Estados Unidos y en Hong Kong en 1948 o sea está ampliamente repartida a través de los años y como se reconoció esta termita y por qué se cree que efectivamente llegó desde el sector costero tanto de Perú como de Chile es porque es el único lugar donde estaba atacando como aparece en los registros ahí está eso de color amarillo son los lugares que atacaba la madera por fuera árboles especialmente sectores arbóreos y se fue repartiendo en forma estructural atacando estructuras directamente en otros países en otras latitudes este es el ciclo para que vean ustedes un ciclo que dura alrededor de 5 más menos digamos en cuanto a poder desarrollarse en una cierta cantidad de tiempo que supera alrededor de los 5 años y pueden ver ustedes ahí las ninfas se habla de estado larvario se habla de estado ninfal y se habla por supuesto de los estados adultos que son las cánticas aquí es como se forma una pequeña colonia alrededor de 2 años tienen recién muy pocos individuos y a medida que va avanzando al cuarto incluso quinto sexto año ya ha generado un alto nivel de daño pero ya empiezan a aparecer los primeros voladores los estados voladores que son los reproductores ya sobre 8 años ya aumenta mucho el nivel aparece la serrín ya claramente siempre en todos los estados porque es parte de su alimentación y eso es serrín que ya lo vamos a ver que se conocen en otras palabras como peles fecales y ya a partir ya del vuelo propiamente tal y en grandes cantidades ya empieza sobre los 8 años aquí podemos ver algunos tipos de infectaciones algunos peles fecales algunos reconocimientos de la cabeza de las alas esto ya se los vamos a dejar a los más expertos estos son los peles fecales fíjense ustedes que con esto ya podemos hacer un grado de reconocimiento aquí pueden ver esos peles fecales que nos ayuda ¿por qué? porque normalmente los van botando los van sacando desde los lugares donde se están alimentando por esos agujeros los van pateando en otras palabras van botando y por eso se pueden ir reconociendo estos son algunos de los agujeros donde pueden salir perfectamente los estados alados por eso también son lugares de arranque que se dice para dispersar para generar el vuelo y donde van a ir liberando todos estos peles fecales distintos tipos de daño estos son algunos casos que se reconocieron especialmente a nivel de lo que fue el sector costero tanto en Chile como en Perú asociada especialmente a algunos vegetaciones y ya entrando propiamente lo que es manejo vamos a hablar sobre esto lo primero es la identificación si ustedes ven gran cantidad de alas si ven gran cantidad de peles fecales o encuentran el soldado con esa cabeza ya vamos a hacer el primer reconocimiento esa es una forma digamos recomendada para hacer un buen reconocimiento la inspección es fundamental fíjense que al hacer la inspección claramente esto ya hay que tener un poquito más de experiencia se van a encontrar con estos peles fecales se van a encontrar con la madera dañada se van a encontrar incluso en cierta época del año con los estados salados y esto ya vamos a poder tener claro del tipo de problema que tenemos la inspección es fundamental en este caso estoy yendo directamente al grano respecto a estos temas disculpe estaba mojando un poquito la garganta entonces la inspección ahí tienen también un sistema de audio que también hay que tener un poquito más de experiencia les va a permitir a ustedes indirectamente escuchar como se está ahí generando la actividad de la termita de madera seca y con eso podemos ya empezar a atacar directamente aquellos lugares hay distintos métodos hay cámaras también que les pueden ayudar está el termatrack también para esto nuevamente esto si lo quieren incorporar es una buena inversión la inspección con un endoscopio también ayuda en esa zona donde ustedes ven que está el daño pueden ingresar ahí con un con un verdadero una verdadera cámara y poder llegar a detectar ya directamente si qué tipo de problema tienen hay algunos detectores también de termita de microondas como lo pero la verdad es que conversando con David nos encontramos que estos detectores la verdad no son muy efectivos son muy nuevos creo que le falta todavía mayor desarrollo que son un sistema de microondas que debería detectar la actividad de la termita de hecho mi amigo David de España David Mora compró este aparato y no tuvo los resultados que le esperaba no lo va a recomendar tratamiento ya que es similar a lo que hemos hablado en el caso anterior fíjense en el siguiente aspecto lo voy a resumir de esta forma espérenme un segundito que se me abrió espérenme un segundo por favor sí bueno no quise entrar en mayor detalle respecto a los ciclos quizás por tiempo pero sí hay diferencias importantes en las castas en las ninfas en las larvas en su desarrollo cómo pueden ir dando origen a los estados reproductores los alados y por supuesto es algo importante pero la verdad es que entrar en mayor detalle nos tomaría un poco más de tiempo por lo tanto me voy a ir directamente a lo que usted les va a ayudar en relación a lo que es el manejo el control entonces algunos de los elementos que estoy mencionando acá también se pueden ocupar para insectos como coliósteros de madera seca así que esto que se está utilizando acá les va a servir también para entender lo que acabamos de hablar en la charla anterior las inyecciones son muy conocidas el gran problema de las inyecciones es que claro tienen que tener un buen aparato acústico un buen sistema que permita saber dónde está la termita o el silófago porque cuando inyectan no van a tener la seguridad si va a llegar o no va a llegar a todas las zonas donde pueda estar generando el daño incluso dónde van a estar los huevos y ahí si el producto no llega donde están los huevos el ciclo no se va a poder cortar así que las inyecciones no siempre dan una buena solución pero sí dejan un efecto residual a diferencia de otros sistemas el sistema de calor también ahí está esa foto me la me la cedió David Mora y al lado hay una foto que yo tomé que es un trabajo que realizamos en un sector costero justamente por criptotermes usando sistema de gasificación que es la fosfina y el sistema que esta máquina que se llama Sammy Ecogut que está dando muy buenos resultados por supuesto tiene sus pros y sus contras o sea para pequeños volúmenes anda bastante bien para grandes volúmenes no es muy operativa en cuanto a los sistemas que ustedes usan habitualmente dejemos esto solamente las aspersiones motopulverizadores neurizaciones y termoníbulas dejémoslo para los estados reproductivos cuando salga los estados reproductivos todo esto puede ayudar pero a veces hay otros métodos que ayudan mucho incluso hasta la aspiradora puede ayudar más todavía de la misma manera que vimos el caso anterior si vale la pena rescatar o no el material dañado si son muebles finos o hay algún problema así asociado probablemente tendríamos que hacer alguna intervención si son limitadas si son fáciles de quitar fáciles de reemplazar tenemos que siempre considerar esa opción si ya más extenso el nivel de daño ya vamos a recurrir a tratamientos químicos ya sea por inyección o incluso muy alto con gases con el uso de fosfina en cuanto a tratamiento hay que tener por supuesto bastante experiencia con este tema y una buena inversión porque efectivamente todo lo que yo les he mostrado y les voy a mostrar a continuación tienen alto costo así que consideren esos aspectos si es que se van a especializar en esta área la efectividad de los tratamientos claramente es el gran problema porque no siempre vamos a verificar si fue efectivo o no el trabajo porque a veces por ejemplo si no fue efectivo tenemos que ir cada cierto tiempo a ver si hay actividad o no hay actividad y para eso si necesitamos recurrir a aparatos acústicos o algún sistema que nos permita llegar directamente a saber si tenemos o no presencia de este tipo de termitas si hay algunos síntomas que todavía persisten como la como los peles fecales que sigan saliendo o daños que sigan apareciendo o los enjambres de los insectos que pueden aparecer son índices que nos van a permitir saber si hicimos un buen control o no eso es lo fundamental en estos casos entonces todos estos aspectos tenemos que considerarlo para fijarnos si vamos estamos haciendo un buen control o no estamos haciendo un buen control la eliminación de huevos es el tema más complejo por eso aquí son métodos que podrían ayudar el tratura y el gas fosfina que si actúan sobre huevos incluso sobre todos los estadios en este caso del ciclo reproductivo consideremos la remoción y reemplazo de la madera en primera instancia y en segunda instancia la inyección de plaguicida porque hay que entrar a perforar hay que entrar a inyectar el producto y para eso necesitamos máquinas más especializadas y con eso podremos dejar algún grado de residuo al interior de la madera si es que estaba dañada y si es que la queremos recuperar aquí tienen un ejemplo que yo les decía fíjense este es un caso un reporte de trabajo realizado en España y se está inyectando el producto pero fíjense que la inyección no va en todos los lugares por eso aquí es importante saber cuáles son las zonas activas para eso necesitamos apag verificar hay máquinas especializadas también como esta pero son de alto costo hay máquinas que hacen varios tipos de inyección esta máquina no solamente inyecta al interior de la madera a alta presión sino que también sirve para hacer inyecciones en perforaciones en los suelos o sea tiene como cinco tipos de actividades de tipo de trabajo que van a permitir sacarle el máximo provecho y eso nos va a servir para termita de madera seca como para termita de madera en este caso subterránea también pero son máquinas de alto costo y no todas partes ni en todos los países están disponibles tratamientos con algunos elementos químicos también ayudan cierto algunos están usando ácidos bóricos especialmente en algunos sectores pero eso va a permitir dejar algunos efectos residuales de estos productos en general todos los productos en polvo con esa función tienen mayor residualidad que los productos líquidos y eso es inherente es un hecho el exceso de frío o de calor también nos va a permitir hacer un buen manejo las máquinas de frío no son más escasas y requieren bastante cuidado si no tienen los elementos además son de alto costo porque el nitrógeno líquido que podría ayudar pero el CO2 que es mejor todavía no siempre lo van a conseguir y el costo eleva el tratamiento también ayuda eso pero no siempre van a permitir hacer el trabajo pero las temperaturas elevadas con este sistema por ejemplo de calefactores o tema que yo les mencioné que es el la máquina Sunny Eco Good el microondas también va a permitir aumentar la temperatura y eso en cortos tiempos y controlando todo lo malo es que esto no deja efecto residual consideren que esto no va mata lo que hay en el momento pero no previene a futuro ¿ya? hay algunos otros sistemas como la electricidad un dispositivo eléctrico que también permiten hacer este tipo de trabajo pero hay que tener cuidado que esto tampoco va a permitir dejar digamos que la que deje un efecto residual porque no es químico es un tratamiento físico lo mismo pasa con el sistema microondas que también va a permitir hacer un buen manejo un buen control pero no va a dejar un efecto en general a largo plazo porque no tienen efectos residuales la fumigación con gas también encarpado todo esto también ayuda bastante pero con sus pros y sus contras porque todo esto también implica algunos problemas tengan presente que trabajar con con carpa con gas es peligroso hay que tener experiencia hay que estar muy bien preparado para esto y tener todo el material que sea necesario pero esto es para grandes volúmenes no para pequeños volúmenes o sea para encarpar una casa por ejemplo encarpar una casa al encarpar una buena carpa la pueden hacer para gasificar pero también lo pueden utilizar para hacer tratamiento de calor ¿ya? como el caso que también yo le había mencionado entonces toda tecnología tiene sus lados buenos su lado malo sus pros sus contras por lo tanto el conocimiento nos va a permitir ganar experiencia nos va a permitir poder llegar más lejos en cuanto a lo que es un buen manejo y un buen control identificar conocer el tipo de termita conocer los tipos de oscilófago diferenciarla con los otros oscilófagos reconocer daños reconocer síntomas la experiencia la experiencia ayuda muchísimo claramente porque eso nos va a permitir saber cuál es el mejor método que vamos a utilizar y por supuesto hay otros casos como que no me voy a referir pero también es una buena decisión cuando uno va a trabajar con el termita subterráneo siempre es bueno conocer las ventajas y las desventajas hoy día venden unas espumas que vienen listas llegar y preparadas que se pueden inyectar a gran presión pero fíjense ustedes que pueden ahí trabajar con esta espuma que va a llegar a distintos lugares pero si son altos volúmenes estos aparatitos no les va a servir mucho tiene que ser una máquina más especializada entonces aquí se usa mucho el fipronil se usa mucho el imiacroprid son bandas sialotrinas paletrinas que también ayudan bastante al control en estos casos una forma como lo pueden ver ustedes de inyectar espumas lo pueden hacer con estas máquinas hay un producto de premis que es específicamente en este caso el premis es un imiacroprid que anda bastante bien o es una máquina de balón a alta presión y que podría perfectamente hacer una buena inyección o yo les mostré anteriormente también permite hacer ese tipo de trabajo un gran motor y que podría perfectamente inyectar la cantidad que ustedes necesiten en forma de espuma tratamientos térmicos aquí ayudan mucho estos sistemas de de contenedores o container esto bastante bueno en ese sentido porque van a permitir hacer un trabajo más de mayor volumen de mayor embargadura lo pueden hacer por temperatura como también lo pueden hacer por gasificación aquí tienen máquinas que son para trabajar con calor pero también para trabajar con frío son distintas máquinas que tienen distintos usos y estamos ya casi llegando al final déjenme para si alcanzamos a contestar algunas preguntas este es más o menos el mismo esquema del trabajo que realizó el que vimos anteriormente en la presentación por supuesto de trabajo de calor se fijan este que yo les decía trabajo con con temperatura inyectando una con un buen calefactor una temperatura que supere los 50 60 65 grados la gasificación este una gasa que estaba con criptotermes en brevis muy afectada se encarpó esta con un plástico grueso estamos hablando hablando un plástico de alrededor de 20 m m bastante grueso y ojalá para ver que no se vayan a ocurrir accidentes hay que tener bastante experiencia y tomar muchas precauciones fíjense ustedes debería separarse cada pastilla de de fofina y para eso sirven mucho estas cajas de huevos partirla porque esto va a ir quedando además un residuo y va a ir liberando el gafo final que ese es un poco el objetivo y esto es capaz de controlar huevos controlar todo pero no previene a futuro eso hay que tenerlo muy claro o sea no deja efecto residual este es más o menos el esquema después tenemos tenemos esta máquina que es la SAMI ECOGUT para menor escala no serviría para una casa completa como sería el caso anterior esto es para lugares más específicos hay un atril que permite manipular la máquina hacia arriba y hacia abajo y permite tomar también todas las precauciones sirve para todo tipo de aplicaciones en techos ventanas rigas puertas muebles etcétera aquí pueden ver un poco cómo es la máquina claramente tiene todas las medidas de seguridad con un buen temporizador que me permite regular bien los tiempos una señal acústica y visual que me va a permitir cerrar inmediatamente en caso de que hubiera algún problema en relación a su funcionamiento tiene un control remoto a distancia más o menos a 10 metros por lo menos que es la distancia que se requiere para poder trabajar con un interruptor de emergencia los temporizadores que también permiten activar el sistema y puedan emitir esa onda corta que es la que justamente es la que controla y es capaz de elevar a 100 grados sin ningún problema la temperatura claramente esto ayuda a la temperatura si hay actúa directamente sobre la humedad presente que es lo que hace lo mismo que un microondas de la casa en el fondo ustedes concentran todo esto y que es lo que hace el horno de la casa actúa justamente por activando las moléculas de agua que hay al interior por la humedad presente y eso finalmente genera el control un segundo hay distintos tipos de máquinas pero aún así aunque tuvieran muchas máquinas ocupa mucha energía tienen un tremendo problema porque las casas no soportan toda esa carga eléctrica y se les puede caer el sistema y no van a poder trabajar al final terminan trabajando con una o máximo dos de estas máquinas y la cobertura que tiene es muy baja y se dice que es capaz de llegar a 110 grados y cuántos fíjense la otra característica dejarla por lo menos era dañada con este sistema alrededor de cinco a seis minutos trabajando a 110 grados eso mata todo mata los huevos mata las larvas mata las pupas mata todo pero tienen que verificar la actividad y tienen que tener un aparato acústico para tratar de poner el aparato este directamente cubriendo ese sector porque esa torva que tiene esa zona roja que ven ustedes no cubre más de 30 por 30 centímetros así que es muy baja la cobertura que tiene así es como traspasan de profundidad no tiene ningún problema trabajar hasta 30 centímetros de profundidad lo cual es bastante bueno para el tipo de trabajo que uno realiza ahora sí es bastante buena la máquina pero con esas limitaciones por volumen o sea trabajar ahí podrían estar todo el día en una casa trabajando o dos tres días trabajando en una casa porque es lento el proceso imagínense usted alrededor de cinco minutos en promedio seis minutos y estar moviendo la máquina tienen que cuadricular muy bien para no traslaparse o sea no vayan a pasarse del lugar de donde están haciendo el tipo de trabajo eso es clave en este tipo de cosas ahí pueden ver la máquina como es por dentro cierto a mayor humedad mayor temperatura y eso lo hace más letal sobre las plagas así que ese es un efecto que está estudiado y da muy buenos resultados yo la he usado y la he usado bastante y la verdad he logrado erradicar problemas de insectos silófagos si les puedo comentar la máquina no le sirve para termitas subterráneas definitivamente no y tampoco sirve para porotermes que es la termita de madera húmeda porque también tiene características la porotermes característica subterránea así que a veces improvisar con esas cosas no siempre funciona y el cliente muchas veces se encuentra con una situación bien compleja porque no existen muchas alternativas y ahí hay que jugar con otras alternativas y eso cuando uno dice que la máquina funciona y ustedes no hicieron en el momento una buena identificación y en vez de encontrar digamos termita de madera seca encontraron termita de madera húmeda les cambia todos los esquemas de madera Gracias por ver el video.